Me haces sentir tanta felicidad La angustia en mi pecho se ha marchado del hogar Me haces olvidar toda la monotonía Lo aburrido que se ha vuelto toda mi vida Y me haces recordar lo bonito que se siente a la hora de amar Y es que tú, con tus carices eres tan de piel Llenas mi vida con tu alma y tu ser Mis ojos vuelven a brillar con tu amor Y es que tú, con tu mirada me hipnotizas Con tu figura aumentas mis ganas Mi cuerpo ahora me pide hacerte el amor Aunque lamento que tarde has llegado a mi vida Te agradezco que estés tú Y seas tú Y es que tú, con tus carices eres tan de piel Llenas mi vida con tu alma y tu ser Mis ojos vuelven a brillar con tu amor Y es que tú, con tu mirada me hipnotizas Con tu figura aumentas mis ganas Con tu figura aumentas mis ganas Mi cuerpo ahora me pide hacerte el amor Y aunque lamento que tarde has llegado a mi vida Te agradezco que estés tú Y seas tú Y seas tú Mi amante Te agradezco que estés tú Y seas tú Mi amante Te agradezco que estés tan de piel